Hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a todos y a todas. Nos encontramos nuevamente con todas las noticias desde el campus universitario. Día jueves y cuando decimos jueves estamos hablando del tradicional evento de Fericambio. Una nueva edición se está desarrollando en los rincones de nuestra ciudad universitaria. A propósito, ya vamos a estar con algunos de esos detalles. Pero vamos a comenzar la primera información del día de la fecha con la visita de uno de los candidatos a la Intendencia. Recordamos que las elecciones para Intendente o Intendenta de la ciudad de Río Cuarto se van a desarrollar el próximo domingo 23 de junio. La Universidad Nacional de Río Cuarto, por supuesto, es un escenario en el cual están todos, todos cada uno de los aspirantes al sillón de Mójica y lo tienen en su plataforma. Fue el turno de la visita de hoy de Gonzalo Parodi por el espacio Primero Río Cuarto. Escuchamos el informe. Reunirnos con la rectora y el equipo pensando que si nos toca gobernar la ciudad tenemos que articular permanentemente con la Universidad Nacional de Río Cuarto. Siempre digo, son las dos instituciones más importantes de la ciudad, pero que también son aquellas que tienen que pensar cómo vamos a diseñar con un plan estratégico la ciudad de acá a 15, 20 años. Hoy estamos frente a una ciudad absolutamente estancada, gris, que ha perdido esa centralidad que tenía en el centro de la República Argentina. Esa centralidad que nos da la posición geográfica, pero por falta de decisiones y definiciones de las instituciones, bueno, nos ha llegado a que Villa María o Villa Mercedes, el mismo San Francisco, nos hayan pasado por arriba. Así que principalmente ponernos en la misma mesa a trabajar para que Río Cuarto vuelva a ser ese Río Cuarto pujante que alguna vez fue y dejó de serlo. ¿La universidad puede estar trabajando con ustedes en el futuro en un plan estratégico? Sí, absolutamente. Yo siempre digo, quien tiene que conducir ese plan estratégico es el intendente, pero la primera que tiene que estar sentada al lado es la universidad. Ha habido falta de diálogo, ha habido una decisión, creo que de ambas instituciones, de no pensar en la ciudad, de cada una encerrarse en su lógica, de cada una encerrarse y cuidar su metro cuadrado. Tengo confianza en que esta rectora va a tener una visión diferente. Soy egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, tuve la posibilidad de ser el primero de mi familia en pasar por la universidad y en tener un título universitario. Le tengo un valor enorme a esta institución, pero creo que tiene para dar muchísimo más. Ha sido como Río Cuarto, creo que el estancamiento de Río Cuarto es generalizado, ¿no? Cuando uno ve cómo están las vecinas, le dice, bueno, más de la mitad cerrada. Cuando uno se sienta con alguna institución comercial, viven poniendo palos en la rueda. Bueno, creo que la universidad no fue ajena a eso, la dirigencia política no fue ajena a eso. Hoy podría ser una campaña igual que hace ocho años atrás, diciendo que hay muchos yuyos, que las calles están rotas y el colectivo no pasa. Nos debería dar vergüenza. Vergüenza porque mientras otras ciudades planifican, piensan a futuro, se desarrollan, llegan industrias, oportunidades laborales, nosotros seguimos hablando de los yuyos y las calles rotas. Mientras tanto, nuestros jóvenes que se reciben acá, se tienen que ir afuera. Yo quiero que Río Cuarto rebalse oportunidades porque piensa estratégicamente en el lugar que está posicionado para que lo planifique con la universidad y para que todos tengan la posibilidad de llegar a Río Cuarto y de quedarse, de disfrutarlo, de que no se nos tengan que ir más nuestros jóvenes. Y creo que hoy vengo a charlar un poco de eso con la redactora y muchos otros temas más que tienen que ver también con la vida cotidiana y con que los estudiantes estén seguros en una parada de colectivo, que el transporte funcione. Pero hay que dar un salto de calidad. Compartíamos ahí algunos de los pormenores y detalles de la visita del candidato por el espacio Primero Río Cuarto, Gonzalo Parodi. Recordamos a propósito también que en el día de mañana visitará nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto y se reunirá con las autoridades de nuestra institución la candidata por el espacio La Fuerza del Imperio del Sur. Estamos hablando de Adriana Nazario. Vamos a cambiar ahora el ángulo de la información. Nos vamos a ir a unas jornadas de capacitación que se estén realizando acerca de lo que es el espacio no docente. Vamos a hablar con Jorgelina Gadea, quien es directora del CECIF, por las jornadas Derechos, Discapacidad y Trabajo. Una propuesta de capacitación, como dijimos, para todo el sector no docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En esta oportunidad estamos trabajando con el área de discapacidad que pertenece a la universidad y hemos trabajado desde el año pasado y comienzos de este año proyectando un curso de capacitación que se llama Derechos, Discapacidad y Trabajo. Hemos trabajado fuertemente con este grupo de compañeros que pertenecen al área de discapacidad para poder gestionarlo y llevarlo adelante en virtud de lo que ha sido para nosotros la constitución del orden de mérito de personas con discapacidad aquí en nuestra universidad, que ya hace un par de semanas atrás se terminó de confeccionar el orden de mérito definitivo. Por lo tanto, ya en breve vamos a estar contando con la presencia, a medida que vayan surgiendo las vacantes, de nuevos compañeros en nuestra universidad, trabajadores que forman parte de este nuevo orden de mérito de personas con discapacidad en virtud de lo que, como todos conocemos, la existencia de una ley nacional que nosotros como institución universitaria no estábamos cumpliendo, que hace referencia justamente a la existencia de un cupo de personas que tienen que estar trabajando en la administración pública justamente con discapacidad. Así que, bueno, desde nuestro sindicato, después de muchos años de trabajo que habíamos impulsado obviamente la necesidad y tratar de poner en práctica el cumplimiento de esta ley nacional, se logra realizar esta evaluación de antecedentes y esta confección del orden de mérito y, bueno, estamos ya en condiciones de decir que prontamente vamos a estar cumpliendo con una ley que ya, bueno, tiene muchos años y a partir de eso es que consideramos que es necesario estar capacitándonos para poder ir generando condiciones de trabajo que sean las oportunas, ¿no es cierto? ¿Esta capacitación la realizarán todos los trabajadores no docentes? En principio nosotros planteamos en la paritaria local la necesidad de que los cargos jerárquicos de la universidad, que son los que tienen, digamos, la facultad y la atribución de coordinar, digamos, las distintas áreas y también de la organización del trabajo en las distintas áreas, fueron los primeros que tuvieron, digamos, la obligación de formarse a partir de esta capacitación. Por tanto, bueno, planteamos la obligatoriedad para los niveles jerárquicos y la idea es que a su vez, a medida que vayamos cubriendo esa necesidad, la capacitación sea tomada por el conjunto de los compañeros y las compañeras que forman parte de la planta no docente. Derechos, discapacidad y trabajo, tal cual es el nombre que da pie a estas jornadas de capacitación. Vamos a escuchar ahora a Betiana Olivero, quien forma parte de la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad en nuestra institución. Esto lo organizamos desde la carrera de Educación Especial puntualmente a este curso que nos han convocado la gente de posgrado y por el equipo de investigación que viene siendo liderado por la profesora Silvia Castro, en la cual estamos estudiando y conociendo un poco más acerca de la inclusión en la universidad. Y el curso que desarrollamos ayer justamente es una capacitación destinada a todos los no docentes. Hemos empezado con aquellos no docentes que tienen la categoría 1. Referida a la temática de la discapacidad, eso está organizado por la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad, que depende de la Secretaría de Bienestar. Y la idea es acompañar a todos los no docentes en este proceso de incorporación de personas con discapacidad a partir del cupo laboral que ya ha finalizado y que estamos a la espera de que ojalá se dé un pronto ingreso. Entonces hay una parte que tiene que ver con que el entorno reúna condiciones de accesibilidad, que no son solamente físicas, también tiene que ver con accesibilidad comunicacional, accesibilidad actitudinal, que por ahí eso es uno de los temas centrales para que quien llegue se sienta bienvenido, se sienta acogido, no mirándolo por, si se quiere, por la mirada médica de la deficiencia, sino porque es una persona que viene con todas las expectativas de poder trabajar, de crecer en su vida, de lograr autonomía y de construir un proyecto futuro como lo hemos hecho todos los que hemos elegido concursar y trabajar en esta universidad. Entonces la idea es promover fuertemente, sobre todo eso, una sensibilización, además de conocimientos también sobre conceptos, sobre normativas vinculadas al derecho laboral y acompañar en esta inserción para que también los distintos equipos de trabajo sepan que la comisión va a estar acompañando ese proceso, que no lo van a hacer solos y que vamos a estar ahí para generar todos los apoyos y los ajustes específicos que las personas necesitan. Les proponemos ahora un breve corte, una breve pausa institucional. Ya retornamos con todas las noticias desde el campus universitario. Unirío TV, Televisión Universitaria. Te invitamos a la Feria Internacional del Libro Universitario 2024, el 6 y 7 de junio en el Patio Mayor del Cabildo. Durante dos jornadas, más de 30 sellos editoriales de universidades públicas y privadas de Argentina se reúnen en la primera edición de la Feria Internacional del Libro Universitario, con la participación especial de Editorial Universitaria Hurtado de Chile. Organizan Editorial Universitaria Villa María, Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, Editorial de la Universidad Católica de Córdoba y Municipalidad de Córdoba. 6 y 7 de junio en el Patio Mayor del Cabildo. Con 17.000 estudiantes recorriendo las aulas, más de 50 carreras de pregrado y grado, y por encima de las 30 de posgrado, la Universidad Nacional de Río Cuarto representa un verdadero orgullo para la ciudad y la región. Pujante y comprometida socialmente, alrededor de 5.000 estudiantes la eligen año a año, con sueños, expectativas y aspiraciones, en cada una de las cinco facultades que integran su espectro académico. Con 1.800 docentes, con alto nivel de formación y especialización, dispuestos a compartir sus conocimientos, la Universidad Nacional de Río Cuarto sustenta su infraestructura y equipamiento con apoyo de becas para más de 1.000 estudiantes, una dirección de salud, una biblioteca central, un departamento de arte y cultura, deportes, un área de comunicación académica, de orientación vocacional, un complejo de residencias y un comedor, entre tantos servicios que garantizan actividades de enseñanza y de aprendizaje, de investigación y de extensión en un marco de excelencia. 32.000 egresados a lo largo de medio siglo de vida, permiten ver a nuestros graduados aplicar socialmente los conocimientos incorporados. La presencia del personal no docente, con 600 trabajadores altamente capacitados, se transforma en un claustro esencial para el logro de los objetivos institucionales. La Universidad Nacional de Río Cuarto es un espacio donde la ciencia, la tecnología, el conocimiento y el compromiso, resultan factores fundamentales que la legitiman como institución educativa. Universidad Nacional de Río Cuarto. Universidad Pública. Siempre. Universidad Nacional de Río Cuarto. 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 Cuidemos la energía, la de los que preparan el mate, la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entra en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Acordate de hacer la mamografía. La detección temprana del cáncer de mama puede salvar tu vida. Infórmate en argentina.gov.ar barra cáncer de mama. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. UNI Río TV. Televisión Universitaria. Volvemos con más información para decir que, bueno, mañana, viernes 7 de junio, se celebra en todo el país el Día del Periodista. En conmemoración, como ya todos sabemos, a un nuevo aniversario de la creación del primer diario oficial de la República Argentina, La Gaceta de Buenos Aires, un jueves 7 de junio de 1810. A tal propósito, los alumnos y las alumnas de la carrera de Ciencias de la Comunicación están desarrollando una jornada que incluye ponencias, disertaciones, talleres. Vamos a dialogar en primera instancia con quien es una de sus coordinadoras, Mayra Flores, estudiante de Ciencias de la Comunicación y también pasante de UNI Río Televisión. La escuchamos. Poder conmemorar la idea del periodista, bueno, y reunirnos con alumnos, con docentes, con compañeros, para debatir un poco cuál es el rol de hoy en día de los periodistas en un contexto que está todo el tiempo bombardeado en la actividad periodística, más que todo por el Gobierno Nacional. Así que, bueno, sí, es eso, poder juntarnos y debatir un poco sobre eso, el rol y pensar un poco la carrera, las áreas laborales, el por qué estudiamos esto, qué intención tiene, y también debatir un poco con invitados que vienen también desde la provincia de Córdoba, de Córdoba Capital y demás, para que nos comenten un poco la diferente forma de ejercer el periodismo, es que todo. Justamente, ¿quiénes son los invitados, los disertantes? Bien, viene, bueno, Carlos Leijener, que es aquí, bueno, es docente de comunicación, pero también trabaja en el megáfono. Viene Rodrigo Saboretti, que trabaja en Fan Terrible, un medio también cooperativista de Córdoba. Y también está Guillermo Davies, que es delegado gremial de CISPREN y trabajador de Radio Río Cuarto, recientemente reincorporado. Así que, bueno, con esos tres, y también con la Namba Canabraja, que es el encargado de, digamos, el profesor responsable, pero también que nos va a leer un par de escritos de Walsh, que también un poco le da la identidad a lo que es la conmemoración del Día del Periodista. Como estudiante de Ciencias de la Comunicación, ¿cuál es el desafío más importante que se enfrentan quienes eligen esta carrera, esta profesión? Bien, y mucho desafío es enfrentar, básicamente, el día a día, la canasta básica de un periodista hoy en día, perdón, el sueldo básico de un periodista no rosa la canasta básica, estamos sueldos por debajo de la línea de pobreza. Es decir, más allá de la actividad que desarrollamos, y también todo el día estar aventurando contra discursos, fake news y demás, es aventurar también con el sobrevivir como periodista. Entonces, bueno, la idea principal de hoy es poder ver cómo nos enfrentamos al futuro profesional, pero también al futuro como estudiante contemplado como trabajador, porque hay muchos estudiantes que también ya entran a estudiar y están trabajando. Entonces, la idea, bueno, es poder contemplarnos hoy en día como estudiantes trabajadores y ver las posibles salidas laborales. ¿Hay también una muestra gráfica? Hay una muestra fotográfica, artística, sonora, digamos, que se presenta acá en el hall con libros de docentes, digamos, investigaciones que han hecho de docentes, trabajos fotográficos que han hecho, bueno, que hemos hecho los alumnos a lo largo de diferentes cátedras, trabajos sonora como podcast que han hecho también diferentes alumnos. Más que todo priorizamos, obviamente, los alumnos del plan viejo, pero más que todo los del plan nuevo, las tres nuevas carreras que se han abierto ahora, que, bueno, son los verdaderos protagonistas del día a día de la universidad de hoy y del departamento de comunicación. Así que, bueno, eso se puede visibilizar en el Toll Hall y también en el aula, donde vamos a estar haciendo la charla de debate. Comunicación y periodismo, donde estamos parados, es el título que le da pie a toda una serie de temáticas que se están desarrollando a lo largo de todas las jornadas que van a tener el día jueves en su escenario habitual, que es el campus de la universidad. Vamos a hablar ahora con Rodrigo Saboretti, quien está a cargo de un medio de comunicación cooperativa de la ciudad de Córdoba. Estamos hablando de Enfant Terrible. Escuchamos entonces a Rodrigo Saboretti. Lo que vamos a hablar un poco hoy es problematizar la salida laboral en cuanto a los comunicadores, en cuanto a los periodistas. Hoy el mercado laboral para nuestra profesión es un mercado que está bastante vapuleado. Nosotros lo que venimos a contar un poco acá es nuestra experiencia desde el cooperativismo. Está el sector privado, está el sector público y está también un tercer sector pujante, que es el de las cooperativas. Allá en la ciudad de Córdoba, al igual que acá como en los compañeros del megáfono, institucionalizamos el cooperativismo porque creemos que es un sector que tiene que tener el respaldo de políticas públicas y es un sector que nos permite unir a los trabajadores en pos de nuestros reclamos. Hoy la actividad, la verdad, que está en una situación de vulnerabilidad completa. con el cierre y la censura que hay en los medios públicos, en los medios autogestivos también estamos pasando por crisis y por problemas, la verdad, que bastante estructurales, pero entendemos que la salida es colectiva, entendemos que el cooperativismo por ahí es quizás una de las soluciones a los problemas que se enfrenta también, no solo en cuanto a lo material, no solo en cuanto a lo económico, sino también en cuanto a lo político. Creemos que también la salida es eminentemente política ante, lamentablemente, una regresión en derechos conquistados laboralmente, pero también una regresión en lo que es la libertad de expresión. Hoy la verdad que cubrir las protestas sociales y todo lo que tiene que ver con las problemáticas sociales y políticas del país también está siendo algo bastante malo para los periodistas, porque estamos sufriendo represiones, criminalizaciones, judicializaciones. Así que venimos un poco a problematizar, a charlar, pero a compartir también una esperanza de que ante las crisis también hay oportunidades justamente de crear otro tipo de medios, otro tipo de periodismo, porque sin medios públicos, sin medios autogestivos, no hay democracia. Recordanos, Rodrigo, justamente, ¿cuál es el medio de comunicación que surgió a partir de esta experiencia cooperativa de ustedes? Nosotros somos en Fan Terrible, trabajamos en el CISPREN, tenemos nuestra redacción allá, en el Sindicato de la Prensa de Córdoba, junto con los compañeros y otros cooperativos como El Resaltador, La Tinta, La Garganta Poderosa, La Nueva Mañana. Y bueno, en Fan Terrible nace justamente también en el contexto de un proceso neoliberal, como fue en el gobierno de Macri, ante una necesidad de un colectivo de jóvenes de poner su voz en alto, porque no había, si se quiere, como una alternativa al discurso oficialista. Así que en el medio de esa crisis nace Fan Terrible, luego pasan los años y después de la pandemia se institucionaliza como cooperativa, porque entendíamos que es una herramienta que permite institucionalizar justamente y darnos una formalidad de la cual carecemos en muchos aspectos, lamentablemente todavía, ¿no? Una muy buena iniciativa, por cierto, de los alumnos y de las alumnas de la carrera de Ciencias de la Comunicación, que por supuesto tendrá su continuidad en el tiempo a lo largo de todos estos años. Un nuevo aniversario entonces mañana, 7 de junio, el Día del Periodista. Vamos a hablar ahora de lo que es la tradicional Fer y Cambio, una nueva edición, tal cual lo apuntábamos al comienzo de nuestra edición. La economía circular, las economías alternativas de emprendedores pequeños de la ciudad de Río Cuarto y alrededores, el intercambio, una instancia de comercialización de productos agroecológicos de agricultura familiar. Una muy buena iniciativa, por cierto, también, que todos los jueves se desarrolla en el campus de nuestra universidad. Nosotros estamos participando por uno de los eventos de tantos que hemos venido a participar de Fer y Cambio y, bueno, venimos a ofrecer el producto, que lo hacemos todo lo que es nosotros familiar y todo es elaborado con cosas de... tratamos de tener nosotros en el lugar que estamos y ponemos como el zapallo, la berenjena, todo eso que uno puede llegar a producirlo en el lugar que estamos y, bueno, lo venimos y lo ofrecemos más allá también que hacemos los corazones de alcauciles en aceite, que es nuestro fundamental producto y, bueno, también hacemos de higo, de higo con nuez, todo eso que, por lo general, no tenemos en donde estamos nosotros, pero en el pueblo en sí hay higueras y, bueno, hay gente que nos conoce de hace años y, bueno, y vamos y nosotros lo cosechamos porque esa es la palabra y, bueno, y hacemos el producto y lo ofrecemos y venimos también a integrarnos en Fer y Cambio. Inés, ¿cuál es la respuesta que han obtenido aquí en la universidad los estudiantes, los docentes, los no docentes se han acercado a comprar? Sí, sí, gracias a Dios siempre ha sido ha entrado muy bien el producto, ha sido muy aceptado y lo que a uno más enorgullece es el tema de que vuelven a buscar el producto y para nosotros es muy satisfactorio eso y, bueno, sí, sí, es muy buena la respuesta de todos siempre cada vez que venimos ellos siempre vienen y buscan los productos así que es muy, muy bueno. Estamos ofreciendo los productos de nuestro emprendimiento que hace años tenemos que es miel de la zona de Merlo, San Luis, zona de miel de monte principalmente hoy trajimos lo que es caldén y algunos subproductos como propóleo y algunos dulces caseros también que producimos. ¿Qué es lo que la gente busca? O sea, ahora que se están acercando estudiantes, docentes, no docentes de acá de la universidad, ¿qué es lo que le piden? Sí, mayormente la miel en esta época es cuando más se consume por el tema de los refrios y todos los demás y, bueno, algunos arropes también tenemos entonces también lo llevan pero principalmente miel. ¿A dónde estaría ubicado su establecimiento? Mi establecimiento es acá en Río Cuarto en una quinta y la producción es en Merlo en la zona de Montes ahí están las colmenas ubicadas que las vamos a visitar periódicamente. Leonardo, ¿y cómo viene la venta, la comercialización en este momento donde la gente necesita productos naturales y también evalúa el costo? Sí, nosotros siempre vendemos a un costo bajo por ser productores y hace muchos años que venimos a la feria y ya nos conocen entonces ya conocen el producto entonces tenemos buena venta. Hasta aquí entonces toda la información del día de la fecha les deseamos una excelente jornada para todos y para todas nos reencontramos nuevamente en un espacio similar aquí en Unirío Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!